... ...y el proyecto Ciudad Ciencia es un proyecto... ...que ha sido organizado por un lado por el CSIC... ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y por otro por la Fundación La Caixa... ...y lo que se pretende con este proyecto es acercar... ...la ciencia a localidades que de manera normal... ...no tienen acceso a este tipo de actividades... ...eso significa que investigadores del CSIC... ...visitan diferentes localidades de España... ...para llevar actividades de divulgación... ...en nuestro caso, lo que nosotros llevamos es un taller... ...que se llama Buscando Vida en Universo... ...y lo que hacemos es, pues... ...nosotros trabajamos en el Centro de Astrobiología... ...y lo que hacemos es, a través de este taller... ...contar, utilizando experimentos sencillos... ...los fundamentos de la astrobiología... ...se llama Buscando Vida en Universo... ...porque la astrobiología pretende responder... ...a la pregunta de si hay vida más allá de la Tierra. Hemos hecho, en primer lugar, hemos hecho una simulación... ...de cráteres de impacto... ...hemos intentado obtener información... ...a través de los cráteres de impacto... ...pues la información de cómo se produjo el impacto... ...cómo eran los meteoritos... ...y qué tipo de información nos pueden traer los meteoritos... ...de fuera de la Tierra. El segundo experimento era una extracción de ADN... ...que es simplemente un protocolo de extracción... ...que utilizamos en laboratorio... ...para que los visitantes puedan ver... ...los fundamentos de la vida... ...a través del estudio de alguna de sus moléculas... ...en este caso el ADN... ...y el último es un experimento de criomagmatismo... ...es una simulación de unos criovolcanes... ...que creemos que están teniendo lugar... ...en lunas del Área del Sistema Solar... ...que tienen mucha relación con la presencia de agua líquida. Estos son todos racks de comunicaciones... ...para controlar... ...porque llevamos una antena... ...para poder tener internet en cualquier lado... ...puedo llevar tres entrenadores". Ciudad Ciencias... ...ya los ubriqueños y las ubriqueñas... ...lo conocen solamente... ...no en vano esta es la... ...la doceava actividad... ...que hacemos dentro del proyecto Ciudad Ciencias... ...desde septiembre del año 2015... ...que fue cuando firmamos el convenio con el... ...CESIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas... ...UBRI, que es el quinto municipio de Andalucía... ...y hoy tenemos la suerte de contar... ...con una de las actividades más demandadas... ...creo recordar que fue de las primeras que pedimos... ...cuando firmamos el convenio... ...y bueno, hasta prácticamente dos años después... ...no hemos podido contar con ella. Ciencia Ficción es una charla... ...en la que utilizamos fragmentos de películas... ...de Ciencia Ficción... ...en las que sale el espacio... ...para hablar de ciencia... ...y para poder tratar temas... ...que de otra manera pueden ser complicados... ...de una forma más sencilla... ...entonces en los fragmentos vemos... ...diferentes fenómenos... ...o diferentes situaciones... ...en los que están... ...pues implicados fenómenos físicos conocidos. Esta imagen es real... ...se ha hecho... ...es una fotografía hecha... ...es un telescopio espacial... ...que está orbitando la Tierra... ...que está justo ahí debajo... ...y que alguien que iba en una nave espacial... ...ha cogido una cámara y ha hecho una foto. Y lo que hacemos es... ...intentar ver si están bien tratados... ...o por el contrario... ...ya el título lo dice... ...esa fricción... ...algo chirría... ...pues algo está... ...algún error puede haber... ...entonces... ...sin ser demasiado malos... ...por lo menos... ...lo que queremos es aprender ciencia... ...de una forma bastante más divertida... ...lo mejor que... ...lo que puede ser que te expliquen... ...directamente el concepto... ...así que... ...enlazamos un poco... ...la ciencia ficción del cine... ...con... ...esa intención de aprender ciencia. Un ser humano... ...en un traje... ...protector... ...en el... ...espacio... ...fuera de la Tierra... ...ahí... ...viento...